Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Hoy los saludo desde calle Curicó con avenida Vicuña Maquena, aquí muy cerca de lo que es el centro de la ciudad de Santiago, a un costado del Parque Bustamante. Vamos a realizar un recorrido en bus en la 501 hacia la zona alta de la ciudad. Muy bien, vamos a comenzar entonces este recorrido, como ya les dije, en calle Curicó con avenida Vicuña Maquena. El bus comienza su recorrido en este sector, en la zona exterior de lo que es el metro Parque Bustamante de la línea 5. El vidrio lamentablemente estaba sucio, es un día posterior a la lluvia. El bus ahora dobla por avenida Vicuña Maquena, yo abrí la ventana, así que grabé desde el exterior. Claro que lamentablemente el ruido ambiente va a estar acompañado con algo de viento. Luego de una cuadra en avenida Vicuña Maquena, doblamos hacia el oriente por avenida Rancagua. Esto nos va a permitir observar paisajes muy bonitos de la comuna de Providencia, como lo es el Parque Bustamante, un área verde muy concurrida por los santiaguinos, ya que se ubica relativamente cerca del centro de Santiago. Específicamente la Plaza Italia. Tras avanzar algunos metros, la avenida Rancagua se intercepta con calle Seminario, donde observamos una mezcla entre las viviendas tradicionales, algunos edificios, pero muy bajos, de 5 o 6 pisos, no más que eso. Y eso enaltece a esta zona. Es muy tradicional. Luego cruzamos la avenida Salvador, pasamos por la zona exterior de una zona de hospitales, o una zona donde hay muchos centros médicos, y también destaca el Hospital Salvador, que abarca gran parte de la población. Llegamos a la plazuela Doctor Sotero del Río, un área verde muy pequeña, ubicada en la avenida Rancagua, con Infante. Seguimos en la comuna de Providencia. Estos son los paraderos del Transantiago, del sistema red en verdad, pero son bastante uniformes. Los paraderos generalmente mantienen un mismo estándar en toda la capital, con variaciones leves en sus diseños. Tras un par de metros por la avenida Rancagua, el bus continúa su ascenso hacia las zonas altas de Santiago, por avenida Francisco Bilbao. Una arteria muy importante que conecta la comuna de las Condes, La Reina, parte de Ñuñoa y Providencia, con el centro de la ciudad y viceversa. Lo que vemos ahora es el acceso al Parque Inés de Suárez. Ella fue la primera mujer española que llegó a Chile, junto con la expedición conquistadora de Pedro de Valdivia. Tras avanzar algunos metros, también conoceremos lo que es el Parque Pedro de Valdivia. En aquel lugar se ubica la estación de metro de la línea 6 Inés de Suárez. Es por ello que se produce un intercambio de pasajeros importantes. Algunos descienden, aunque el bus venía medianamente vacío, es un día de semana por la tarde, 4 de la tarde aproximadamente, y muchas personas ascienden al bus. Aquí ya comienza a llenarse, y mientras observamos parte de la arquitectura tradicional, yo creo que años 50, 60 de la comuna de Providencia. Muchas concesionarias automotrices, me llamó la atención aquello a un costado de la avenida Francisco Bilbao. Estamos mirando nosotros hacia el sur, estamos hacia la derecha del bus. Llegamos a una esquina también muy importante, que es Avenida Los Leones con Avenida Francisco Bilbao. De aquí en adelante el bus comienza a adquirir mayor velocidad. Dejamos atrás un poco la congestión entre lo que es Avenida Vicuña Maquena y Avenida Los Leones, y el bus comienza a avanzar con mayor velocidad, siempre manteniendo algunos resguardos, por supuesto. Los buses tienen una velocidad máxima de 50 km por hora, y no pueden traspasar aquel límite. Aquí cambia un poco la arquitectura, miren las casas bonitas que estamos observando. Este es un barrio muy tradicional, llamado Las Flores. Se creó bajo el plan para construir el Camino de Cintura, impulsado por el intendente de la época, Benjamín Vicuña Maquena, en el siglo XIX. Es un lugar típico, típico, pero también mezclado con construcciones de nuevos tiempos, como strip center, y lugares de abastecimiento. Ahí estamos en calle Amapolas, observando también el interior del bus, todas las construcciones bajo este mismo estilo, bajo una conservación de zona típica. A medida que nos vamos aproximando a la avenida Tobalaba, ya comenzamos a ver algunos edificios departamentos. Tobalaba es otro punto de conexión muy importante. Aquí está la estación de metro de la línea 4, llamada Francisco Bilbao. Hay un intercambio de pasajeros también muy importante, y de hecho el bus queda prácticamente vacío. Observamos también el canal San Carlos, y continuamos hacia el oriente, recorriendo Santiago en micro. Estamos en la esquina de Emma Valderrama, con la avenida Francisco Bilbao. Aquí existe una actividad bastante comercial. De hecho, hacia el otro costado, hacia la izquierda del bus, podemos observar, por ejemplo, el Jumbo de Bilbao, que es un supermercado tradicional, también de la zona, aunque no muy favorable en lo económico, pero tiene productos incluso exclusivos. Pasamos la avenida ahora a Américo Vespucio, donde se encuentra un servicentro. Tras pasar por el exterior de la Federación Chilena de Golf, llegamos a la rotonda Tomás Moro, donde la micro se desvía hacia el norte, para continuar por la avenida del mismo nombre, Tomás Moro. En ese lugar, también observamos algunos edificios antiguos, me refiero, no antiguos en su construcción, pero que fueron edificados en el siglo XX. Tras un breve paso por Tomás Moro, el bus gira hacia la derecha, por la avenida Alejandro Fleming. Esta arteria es la continuidad de Isabel la Católica, que a su vez es la continuidad de Pocuro, y que a su vez también es la continuidad de Avenida Rancagua, que la observamos en el inicio de este recorrido. En el fondo es un eje que conecta la zona del centro con la zona alta, solo que va cambiando de nombre constantemente. Este es un lugar más nuevo. Mientras más avanzamos a la cordillera, más contemporáneas son las edificaciones. Pasamos la avenida Padre Hurtado, y ya estamos llegando prácticamente al final de este recorrido. Finalmente hemos llegado a Avenida Alejandro Fleming con Vital Apoquindo, y a tan solo un par de metros se ubica lo que es el terminal de micros de la zona alta, acá en la comuna de Las Condes. Descendemos del bus y espero que hayan disfrutado de esta aventura. Muchas gracias a todos. Chau chau.